¿Pero qué va a pasar con este Trey Lance? Se le va a acabar el contrato también a esta campaña y jamás sabrás si tiene algo o no. Ni siquiera es el suplente del equipo, es el coreback de emergencia de Dallas y está ganando un dineral. Entonces, ¿cuánto vas a saber si este cuate puede al menos ser el segundo de abordo? Ahorita. Claro, claro. Aparte, Ciro, Piradelfia, Tejanos y Washington. En los tres tienen como 30% para ganar. Ni una vez aviéntalo o si no, asimila que eres un equipo malo y que te conviene algo en el drag. Es decir, estas tres semanas, en teoría Dallas va a perder los tres partidos. Es como la afición de los Cowboys. Es año tras año, es exactamente lo mismo con los Cowboys. Se enamoran, llega el mes de octubre o puede llegar enero y tan, tan. Pero en marzo te vuelve a hablar y ahí vas. Y te vuelves a hablar. Exactamente. Este, independientemente de lo que está haciendo Russell Wilson. Que sigue sin ser de mi agrado, no me llena el ojo. Aunque está siendo un poquito más vertical de lo que estaba haciendo yo, Steve Fields. Me voy a quedar, me voy a quedar con lo de los Commanders. Para mí es extraordinario. Hola, ¿cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. Qué gusto saludarles este 7 de noviembre. Hemos llegado a la mitad de la temporada. Y se fue rapidísimo. Pero eso nos da pie para hablar de muchas cosas. Y desde luego lo haremos el día de hoy con John Sopte. ¿Cómo estás, John? Hola, Ciro, compañeros. Para darnos cuenta, el boom que vive la NFL. Han vendido el 98.7 de todos los boletos de los estadios. El mercado secundario, que realmente es el real, donde compra la gente para ir a los estadios, ha subido un 13%. Cincinnati, Buffalo, Miami, Detroit y Tejano son los que más han incrementado. ¿Se acuerdan que la gente se estaba yendo de los estadios y decían, está más cómodo verlo en la televisión? Pues han mejorado de tal manera la experiencia en el estadio, la comida, el entretenimiento, que ahora está saturado los estadios de NFL. Es increíble cuando una empresa dice, ya no puede ser más grande, ya no puede hacer más negocio, porque ya igual cielo va topando techos y va abriendo más techos. Es increíble el boom que vive ahorita la National Football League. Sí, bueno, eso que dijiste, la experiencia. O sea, tú vas a un estadio y con las pantallas que tienen. Tú acabas de estar en Sofa y viste lo que es el ex. Oye, la comida, si ahora por primera vez dice, oye, sí hay comida rica, ¿no es el típico hot dog sabe mal? Carísimo, eso sí, carísimo todo, pero tengo una cosa más cara a la NBA todavía, en muchas cosas, al menos en Los Ángeles. Yo me puedo imaginar que cada escenario, cada ciudad, cada mercado será diferente. Hoy estamos con John, con Ramiro Prunede, con Miguel Pasquel. ¿Cómo estás, Ramiro? Oye, a ver, te pregunto, ¿qué canje tendrá mayor impacto de los que llevamos hasta el momento? Me gustó mucho, digo, sobre todo, digo, hola a todos, perdón. Viendo lo de Sadario Smith a los Leones de Detroit, es uno de los que me llama la atención. No, tal vez, ya un veterano, ya suficientes años dentro de la NFL, y creo que puede aportar esa parte, pero me llama mucho más la atención lo de Khalid Herbert a los bengalís de Cincinnati. Creo que era lo que le hacía falta al equipo de Cincinnati, un ataque terrestre, un veterano. Yo sé que no es el gran nombre, pero creo que le puede dar la veteranía el equilibrio que necesita Joe Burro, porque de Cincinnati yo sé que no es un tema, pero los números que está teniendo Joe Burro en esta temporada, si no es por el récord, estaríamos poniéndolo definitivamente en una conversación para el MVP de la temporada. Muy bien, entonces pones a este corredor de bola, Khalil Herbert, que era suplente finalmente en Chicago. Miguel, ¿tú a quién pones? Gusto en saludarte. Igualmente, Ciro. Compañeros, hay dos que me gustan muchísimo. Uno es el de Marshall Latimore a Washington. Washington, hablamos mucho de Jaden Daniels, qué gran ofensiva, pero si vemos la defensiva, sobre todo para el juego terrestre, es un auténtico desastre. Permiten más de seis yardas por acarreo. Vamos a ver cómo le va con Najee Harris este domingo. Pero creo que con la adquisición de Marshall Latimore, la defensiva puede ajustar muchísimo. Hay que ver cuándo regresa, porque está lastimado. No sé si vaya a jugar contra Peter. Pero esto te puede ayudar a que los linebackers se enfoquen más en el juego terrestre y ayuden a eso. Y la dos que ya jugó con Minnesota es la del tackle izquierdo, Cam Robinson. Cam Robinson tuvo un excelente juego. Siro, aquí te tocó narrar ese juego en Minnesota contra Indianapolis, tras la lesión de Darry Soh. Bueno, pues había dudas, ¿no? Del tackle izquierdo, cómo va a funcionar con Sam Darnold. Jugó también su primer juego con Minnesota que le dieron el famoso Game Boy. Así que esas dos de Cam Robinson a Minnesota y Marshall Latimore a Washington son las que más me han gustado. Pensé que ya no le ibas a Washington. Pensé que ya le habías cambiado a los 49ers. Esto es de 49ers. Por eso, ya quemaste a Washington. Ya no se aceptan devoluciones. Hace un par de semanas estuvimos en Washington, ahí viendo Washington. No, no, no. Yo te voy a decir algo. Siro, hay que ser fieles a la bahía. ¿Fieles a la bahía? ¿Desde cuándo? Yo te conocí de Washington. ¿De qué me hablas? Una cosa es pensar con el corazón y otra cosa es pensar con la cabeza. Está bien, se vale. Tienes dos equipos por diferentes razones y se vale. Bueno, tú eres el menos acreditado para hablar de eso, John. Yo te conocí de los vaqueros y dices que le vas a los Raiders. Entonces, ¿qué me hablas? Ya me mudé a los Jets. Ah, y a los Jets. Ah, los Jets. Ya no sé en cuál. ¿Cuál es el de esta temporada? Oye, lo que pasa es que faltó que Ramiro dijera que Mike Williams iba a volver a Russell Wilson en el coreback espectacular porque ya iba a tener el uno y el dos. Yo esperaba eso de Ramiro. Ahora que de repente se subió a la camionetita de Russell dijo no, antes que me atropelle Russell mejor me subo a su carrito. Lo único que dije Russell Wilson es de que no lo está haciendo tan mal como esperaba que lo hiciera. Solamente esperando mínimo, pero sigo sin estar de acuerdo en esa decisión. Bueno, ¿cuál es el tuyo, John? A ver. Yo quiero ver, a ver, lo de Xavier Smith creo que es importantísimo. Yo creo que Detroit está demostrando que está arrasando. Sigo pensando que bajo presión quiero ver a Detroit en ese momento cuando venga la exigencia, que esa no se sabrá porque hasta que no vivas esos momentos de exigencia y de presión no lo sabes. Me gusta eso, pero creo que la de Xavier Smith creo que es el que complementa a un Detroit que en papel se ve imparable. Pero siempre lo he dicho, no es lo mismo un pote en jueves que un pote en domingo. Entonces esa es la gran duda de si Detroit va a poder con la presión, ¿no? Y por cierto, ¿qué partidazo tenemos hoy en la noche? Es el juego de la jornada para mí. ¿Cómo no? Sí, suena bastante bien. Si nos están sintonizando, que sé que lo hacen y mucho en Centro y Sudamérica, los esperamos. Ahí estaremos con John en ese duelo entre Cincinnati y Baltimore. Bueno, yo, a ver, nada más para complementar algo de lo que ya dijeron. Yo no estoy tan seguro que Mike Williams sea un cuadrangular, ¿eh? Vean la cantidad de lesiones que ha tenido este jugador. Puede ser muy espectacular, y sí, el salto vertical y te puede hacer la atrapada acrobática pegada a la banda, pero availability, estar disponible, muy poco, de Mike Williams en los últimos años. Y le criticaron mucho su ruta, Césiró. Ahorita en los Jets le criticaban su indisciplina al correr mal, ¿eh? Rogers también lo criticó por eso, está bien. A ver, me parece, a mí lo que me... El mejor movimiento me parece el de los jefes de Kansas City al llevar a ese receptor abierto Hopkins. Ah, bueno. Pero bueno, forma parte. Yo sé que ya no fue en el límite, pero sí creo que le da una dimensión adicional a Kansas City, ¿no? Que se sigue haciendo fuerte. Tomó a Karim Hunk, estaba desempleado. Sí, eso. Tomó a este amigo y creo que va a refrescar de una forma muy interesante. Mira, escuchaba a Teddy Bruschi, perdón, ya me estoy yendo para todos lados. Yo te tengo algo de eso. Escuchaba a Teddy Bruschi en el domingo en el programa de Countdown de ESPN, dice Bruschi lo que nos aportó un tipo tan respetado como Randy Moss cuando llegó a los patriotas en Inglaterra, que ya lo habíamos ganado todo, que ya habíamos sido campeones, que ya habíamos conquistado un montón. Vino de un equipo perdido, vino de un equipo donde no había logrado ese anillo de Super Bowl. Queríamos ganarlo por él. Queríamos ganarlo por él. Y ahora llega de Andre Hopkins y él igualmente muy respetado, etcétera. Estoy seguro que va a refrescar ese deseo de un equipo que es bicampeón, que trae además la racha invicta. Entonces, creo que esa es la de mayor impacto. Y cosas que me parecen increíbles, Dallas, que pagó por el receptor abierto Mingo, una selección de cuarta ronda. ¿Qué tal? Kansas City pagó una quinta por de Andre Hopkins. Lo que pasa es que yo no creo que de Andre se hubiera ido a Dallas. Mira, de Hopkins no, 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 que llegan el nuevo esquema como lo hizo con Juju, como lo hizo con Hunt y dijo yo estoy sorprendido lo bien que está y hay una conexión bien interesante porque de Andre Hopkins estuvo en Arizona con Kingsbury y Kingsbury fue el coach en Texas Tech de Mahomes. Entonces, Mahomes y Hopkins dijeron, espérame, mucho de lo que hacemos nos entendemos perfecto y Mahomes dijo, llegó mi receptor número uno y él se refiere al uno cuando necesita esa atrapada. Entonces, Hopkins llegó a un escenario perfecto, pero es, es un, es una cultura de trabajo de Andy Reid que llegas a un esquema, no? Y la verdad, yo te puedo decir Mahomes con todos los anuncios y toda la lana que está ganando es un líder respetuoso. No sé si vieron que se espera que cada compañero salga del vestidor y le da la mano. Es decir, yo creo que Kansas City con Hopkins vuelve a ser el equipo que puede llevarse el tricampeonato, sobre todo que tiene esa gran defensa, no, no, no tiene que ganar Mahomes todos los juegos, eso es lo que de repente pensamos de Kansas City, no es necesario porque la defensa también hace lo suyo. Pero, fíjate, Ciro, perdón, hablamos de la defensiva y fue un gran juego, una gran temporada hasta el momento de la defensiva, pero, lo hemos dicho semana tras semana, pero cuando Mahomes necesita ganar porque no fue un muy buen juego de la defensiva el lunes, sacó la casta, tú estuviste ahí, Jones, sacó la casta, en momentos importantes, le dan la oportunidad a Mayfield, empata el partido y la reacción de Mayfield lo dice todo, cuando pierde el volado diciendo, y va a regresar Pacheco la próxima semana y Clyde Seller, algo había con él de problemas personales que se abrió, Andy Reid lo ayudó, va a estar de regreso, Worthy le va a ayudar muchísimo lo de Hopkins porque la idea es que Hopkins no sea ese vertical, sino sea el que vaya por las atrapadas complicadas y luego Worthy pueda hacer el home run, ¿sabes dónde se va a reflejar? Lo de Hopkins lo escuchaba, hoy se lo escuchaba a este de Arnold Lofsky, tiene toda la razón, decía, ¿dónde ha carecido el equipo de Kansas en ser contundente? Zona Roja, dice, ¿qué ocurre ahora en Zona Roja? Las dos principales opciones para Mahomes, Travis Kelsey de Andrew Hopkins, ¿cuál fue el que atrajo más atención de la defensa en esta jugada de pase? Voy con el otro, si fueron sobre Kelsey, voy sobre Hopkins, si fueron sobre Hopkins, voy sobre Kelsey, ahí es donde se va a ver más acentuada esa presencia de este jugador en la zona roja, en lo contundente que puede elevarse el equipo de Kansas City. Bueno, cambiemos un poco de tema porque hubo mucho, mucho esta semana, los Cowboys pues se perdieron, es un caos, Doug Prescott salió lesionado y lo pusieron a Doug Prescott, Ramiro, en la lista de lesionados, lo cual quiere decir que no volverá sino hasta el mes de diciembre y de todo a saber cómo esté la marca de Dallas para entonces y lo último que leí todavía el día de hoy es que podría ser una lesión que le acarreara perderse toda la temporada. A ver, lo certero es que noviembre se fue para Doug Prescott. ¿Qué te parece toda esta historia? Algo no tan bueno para el equipo de los vaqueros, digo, al final de cuentas vimos lo que hizo Jerry Jones en las declaraciones previas y de ahí me voy a agarrar un poquito de lo desafortunado, de lo oscuro, entonces al final de cuentas no sé, quiero pensar mal una historia conspirativa, todo esto, pero una lesión del ligamento de la corva no es para perderte un mes ni un posible perderte toda la temporada. Te lo digo porque tengo conocimiento de varias lesiones de las que yo he sufrido y son dos, tres semanas tope, tope en lo que puede pasar, pero es una manera ¿Pero qué me estás queriendo decir? Que Jerry Jones está formando una estrategia para protegerse y de no exhibir el dinero que le dio a Doug Prescott, del contrato que le dio a CeeDee Lamb y ver cómo el equipo ya está destinado al fracaso. Algo, déjame. Jerry Jones, ojo, no se permite y nunca se permitiría, es una reconstrucción del equipo, pero creo que es el momento y creo que alguien ya le dijo necesitas reconstruir el equipo, necesitas ya sacar a las inversiones que hiciste porque también se lesionó CeeDee Lamb en el partido, entonces los dos contratos que se lesionan los va a sacar un poquito que se... Bueno, no más quiero decir algo, esta mañana se reporta NFL Network fue el primero en decir que ese tirón en el pie derecho parcialmente, a ver, Ramiro, puedes explicar todo eso, parcialmente se salió del hueso, entonces pareciera que sí es mucho más seria la lesión o por lo menos es lo que están reportando, no, no, ahora sí lo sé, doctor, sé cómo cuando agarro unas costillitas y parcialmente las quito del hueso, es lo único que sé yo, ¿no? Entonces, lo vi, lo vi. Por eso, eso sí me la sé, Ciro. Que tiene la, que tuvo la fractura hace tres temporadas, es el mismo pie, sí queda débil, no queda con la misma fortaleza y sí es de cuidado, pero están extremando el cuidado, este, exagerando un poquito el este, ponerlo de manera inmediata, una semana, cuando tú lo ves terminar el partido y realmente la lesión era en el golpe de la mano derecha que le estaba sangrando y de repente resulta de que no terminó bien por este tirón en la corva y todo esto, sí, el reporte te lo van a exagerar John un poquito porque la pierna donde tuvo la fractura, obviamente no tiene la misma fortaleza, los tendones ni los ligamentos, lo pongo ahí, puedo terminar la temporada y entonces sí, Jerry Jones tiene la excusa para poder reconstruir el equipo, este señor se encarga de marketing, este señor es la franquicia que más gana, está en la bolsa de valores a nivel mundial, obviamente tiene que hacer algo para reconstruir el equipo y no poner en riesgo sus dos inversiones que hizo antes del inicio del juego. que metan a Trey Lance, que metan a Trey Lance, que le vaya bien a Trey Lance y se arme la polémica. Le tienen que dar esa oportunidad a Trey Lance, a ver, Cooper Rush va a empezar, aquí sería curioso y hay que revisarlo, no sé si el productor nos podrá ayudar, ¿cuándo fue la última vez que Dallas, probablemente en la pandemia, fue Underdog por siete puntos y medio en casa en el mes de noviembre? ¿Se acuerdan la pandemia que fue un desastre? Cuando entró el pelirrojo, cuando se lesionó Dak la última vez, en algún partido, en algún partido, siete puntos y medio, John. Yo pensaría que con Dalton llegó a pasar eso, habrá que checarlo, pero siete puntos se me hace mucho, yo, a mí me tocó ver la transmisión, cuando están en transmisión para nuestros amigos de Centro y Sudamérica, del juego de Dallas contra Atlanta, y sí se ven las dos lesiones claras de Jerry Jones y de, perdón, de Jerry Jones, de Dak Prescott y de CeeDee Lamb, CeeDee Lamb todavía regresa, le lanzan para un pase posible de anotación, no lo puedo atrapar porque estaba muy lastimado, yo sí creo que los dos están muy lastimados, lo que sea, y lo dijimos el lunes en NFL Live, ha sido un desastre cómo Jerry Jones ha manejado esto, nada más para tener en perspectiva, el año que entra, o la próxima temporada, el 40% del sueldo del equipo van a estar en dos jugadores, en Dak Prescott y en Jerry Jones, ¿cómo vas a reconstruir o hacer un equipo con eso? Es simplemente imposible. Sí, entre Dak y CeeDee Lamb tienen ese 40%, sí, tal cual, son los dos que acabas de firmar, ¿no? Y después vas a renovar a Micah Parsons y que lo vas a convertir en el defensivo mejor pagado, dime qué equipo funcional, dime qué equipo triunfador actualmente en la NFL tiene a los tres jugadores mejor pagados de su posición, no existe, no, no es, simplemente no es sustentable, Dallas tendría que haber empezado a vender, no lo hizo, se le fue el tramo, ese es un caos, es un caos. Ahora, yo ya escuché esa parte de Trey Lance, a ver, yo sé que el Cooper Rush tuvo una marca de cinco ganados y uno perdido cuando tuvo que entrar al quite, claro, con una mejor defensiva, con un juego terrestre más aceitado, con un equipo más completo y entonces sí funcionó un poco mejor y por qué no entonces ver qué tiene finalmente el otro. Sí, cinco millones a Trey Lance, no creo que haga nada del otro mundo, o sea, el equipo está mal estructurado, de fondo tiene una cuota de talento muy baja, pero qué va a pasar con este Trey Lance, se le va a acabar el contrato también de esta campaña y jamás sabrás si tiene algo o no, para que nos demos una idea, él llegó en el mismo draft de Trevor Lawrence, de Trevor Lawrence y ni siquiera es el suplente del equipo, es el coreback de emergencia de Dallas y está ganando un dineral, entonces, ¿cuándo vas a saber si este cuate puede al menos ser el segundo de a bordo? Ahorita, claro, aparte Ciro, Tidadelfia, Tejanos y Washington en los tres tienen como 30% para ganar, ni una vez aviéntalo o si no, asimila que eres un equipo malo y que te conviene algo en el draft, es decir, estas tres semanas en teoría Dallas va a perder los tres partidos, por lo menos avienta a este chavo y ve si te puede dar algo, porque también el Trey Lance que todo mundo lo, ahora sí que lo sapió en San Francisco, nadie creyó en él, pues también sería bien ver si en otro lugar tiene otra oportunidad, aunque no sea un buen equipo, no sé, porque ahí están los Sam Darnold y los Gino Smith, de repente a veces sí está pasando que el que era malísimo en un equipo de repente nos dimos cuenta que en otro sí puede, ¿eh? Yo quiero hacer una comparación, a mí los Cowboys se me hacen, es la típica chava con la que sales, te enamoras, porque así es la afición, durante febrero, mayo, junio, julio, empiezan los campos y también te enamoras, estás feliz con ella, empieza la temporada, estás feliz con ella, empiezas a salir con ella, ya hay algo que no me gusta, pero le ves un pero, pero estás contento, y ya llega octubre y dices, adiós, esta chava simplemente no es lo mío, y así es como la afición de los Cowboys, año tras año, es exactamente lo mismo con los Cowboys, se enamoran, y llega el mes de octubre, o puede llegar enero, y tan tan. Pero en marzo te vuelve a hablar y ahí vas y vuelves a caer. Exactamente. Oye Ram, a ver, yo nomás quiero, hay unas palabras que estaba leyendo de Ben Roethlisberger, muy interesantes, se las quiero preguntar a Ramiro. Te mueve el tapete, siempre te mueve el tapete. Sí, y acabas cayendo, pero estaba escuchando a Ben Roethlisberger que decía, Ram, tú dime, a estas instancias, cuando el récord ya es muy malo, el equipo no va a ningún lado, el equipo ya va a tirar la toalla, ¿tú qué opinas de eso? Si hay realmente que ya tienes la toalla, sabiendo que hay tantas lesiones y el equipo viene a la baja, ¿podrán tirar la toalla? Fíjate, no todo, o sea, el equipo en sí, los jugadores, no, eso no pasa por medio de los jugadores, pero sí te vas dando cuenta cuando el staff no empieza a preparar los juegos como debería de ser, o sea, no te dan tantas las herramientas, las juntas empiezan a aligerar, y si el equipo ya está viendo a futuro, no pasa, ¿por qué? Porque los jugadores, ¿qué es lo que tienen en mente? Están jugándose por un contrato, o ver si se pueden mover, al final de cuentas, ya en últimos momentos, es decir, yo quiero mi trade, yo quiero salirme del equipo, ya los jugadores tienen este poder, y justamente pasaban las declaraciones en la semana antes del día, del día 5, del día martes, donde los jugadores levantaban la mano, es de que, oye, yo me quiero ir a Washington, hablan con su agente, y empiezan a ver a los equipos que tienen las mejores opciones, como lo de Andy Hopkins, yo no me voy a ir a ningún otro lado, como lo que hizo Derek Henry, yo si me voy a salir, me voy a ir a tal lado, y entonces los jugadores empiezan a ver esto, pero si el staff de Coach EO empieza la planeación para lo que viene en las próximas temporadas, y justamente es lo que hablamos de Dallas, empiezo a hacer esto, ver cerrar, y por fin que llegue la reconstrucción que Dallas necesita. Pero ¿sabes qué? Yo sí creo que este equipo es un polvorín al interior, cuando te pones a ver todo lo que ocurre atrás, lo que declara Jerry Jones, el podcast que tiene Micah Parsons, donde estaba, creo que con Trayvon Diggs, empezaron a tirar nombres de los mejores corebacks de la liga en la actualidad, tiran 10 nombres, ni siquiera dicen el de su propio coreback, cuando la temporada pasada, al final, la mamá de CeeDee Lamb le tundió también a Dak Prescott diciendo que su hijo no tenía que renovar con Dallas, porque este coreback era malísimo y que mejor se fuera a Houston, ahí sí tenía más futuro. Oye, y Trayvon Diggs también encarando a un reportero, todo el mundo tiene un podcast, esto es un despelote, de verdad. Y ahí te va otra, no sabemos realmente qué hizo SIG para que lo suspendieran y no viajara a Atlanta. Se perdió. Dicen que llegó tarde a las juntas, pero no sabemos el por qué y el cómo. Tiene antecedentes. Tiene antecedentes. Y a ver, si Dallas estuviera ahorita compitiendo, CeeDee Lamb llevaría horas todos los días rehabilitándose el hombro, tratando de hacer lo imposible para jugar contra Fidadelfia, un juego divisional que normalmente era el más importante en los últimos años. Y yo creo que CeeDee Lamb va a poner cruz control y va a decir yo me cuido y yo estoy así, no sé. Oye, añádanle otro elemento. El entrenador no tiene contrato para la siguiente campaña. No, ese ya se fue. Ese ya se fue. Está bien. Por eso se convierte en un tipo que no tiene mayor influencia, mayor credibilidad al interior. Es lo que le llaman en inglés y en términos de la política. Lean dog. Exactamente. Tú sabes que no va a estar el día de mañana ahí. Entonces, pues imagínense nada más el cóctel del que estamos hablando y el equipo está con tres ganados a juzgar por su comportamiento antes del trade deadline pues ellos creen que todavía o al menos su presidente dueño y gerente general cree que todavía van a pelear esta campaña pero creo que mediados de noviembre va a quedar muy claro que no. Bueno, a ver, tenemos un último tema antes de ir a pausa porque aquí las cosas pintan muy oscuras para Dallas tristemente. Oh, hombre, a ver, el que trae la sudadera de San Francisco me tiene que decir lo siguiente, ¿qué significa para los 49ers? Me salió más Niner Miguel Pasquel que tú, Ramiro, inclusive, imagínate. ¿Qué significa para los Niners el regreso de Christian McAfee? Dame razón. A ver, ojo, es que ya lo están dando por hecho que juega el domingo nuestro. entrenó esta semana, ¿no? Se lo está entrenando y todo puede jugar pero no lo den ya por hecho, significa totalmente toda la diferencia y ¿saben dónde va a ser principalmente la diferencia? En la zona roja. El año pasado fueron de las cinco ofensivas más eficientes dentro de la zona roja. Hoy son de las cinco últimas cuando llegue Christian McAfee porque el equipo mueve el balón. Simplemente han tenido problemas. Es un dinamismo auténtico que te da tanto en la vía aérea como en el juego terrestre y lo van a ver exactamente dentro de la zona roja y no solamente del lado ofensivo. Del lado defensivo las defensivas se preparan totalmente diferente con los... Otra historia. La clave es cuánto va a durar si va a regresar y esa explosión y su manera de jugar si les va a aguantar, ¿no? Porque eso creo que es la gran duda que hay que regrese y tenga... Se sostenga hasta los play-offs, ¿no? Porque yo sí creo que... Yo siento que a final de cuentas San Francisco y Fidadelfia son los dos equipos que le van a competir a Detroit. Creo que de esos tres saldrá el representante en el Super Bowl en Nuevo Orleans que lo pueden seguir en ESPN y en... Pero sabes qué, John, viendo el calendario de San Francisco es difícil. A ver, va Tampa. Ya vimos que Tampa no es ningún flan aún sin Mike Evans que por cierto están dando una forma limitada y sin Godwin. Reciben a Seattle que debe ser ganable pero después vas en juegos consecutivos a Green Bay y a Buffalo. Más adelante en diciembre juegas contra Miami en Miami que vimos que Miami casi le da un susto a Buffalo y a Detroit. Detroit en Monday Night. Yo creo que esta división no va a dar dos boletos para playoff como está la nacional. El ganador se va a meter y hasta ahí. Así que... Los Rams yo no los... Exactamente. A mí me encantan los Rams. Y Arizona, quieras uno, nadie se habla de Arizona pero están en primer lugar y ven en... Y tienen calendario más leve. Muy fácil. Tienen calendario más leve. Sí. Ramiro, a ver, dime de Christian McCaffrey y de la lesión a ver, porque no nada más fue en una extremidad fue también en la otra. Sí, y ese es de los casos raros de que puede tener un jugador de que las dos... Las tendinitis en el tendón de Aquiles es una zona donde no hay mucho flujo de sangre, se llega a resecar por exceso de trabajo, ciertas condiciones. Hay personas que tienden a tener esto y como se los había comentado, o sea, muy pocas personas llegan a tener avisos donde si no hay los cuidados necesarios puede haber una ruptura del tendón de Aquiles como usted, o le pasó a Rogers o le ha pasado a Kirk Cousin de que no le avisa. ¿Por qué? Porque no hay suficiente flujo de sangre. Entonces, es una lesión que si se arriesgan ahorita en este momento, ya bajó el dolor y eso es muy importante porque es una molestia que es constante al caminar en tu día a día y el hecho de que ya haya podido regresar a entrenar, pero es una lesión que no te avisa. O sea, que ya en el momento que pase ya tuvo el primer aviso y no hay una forma como de recuperar, pues hay medicina alternativa, por eso lo mandaron a Alemania, regresó, pero sí le va a dar otra cara completamente diferente y de lo que hemos estado mencionando, la zona roja para San Francisco. Los partidos que perdió en el último cuarto fue porque hubo intercambios de balón, tanto intercepciones de Brock Puddy, el balón suelto de Jordan Mace que recuerdo al menos en contra de Arizona y le cambia, le cambia por completo la opción que va a tener San Francisco, tanto, no en el juego terrestre porque el juego terrestre lo tienen dominado con Jordan Mason, pueden correr más de 100 yardas. Pero también se lesionó, ¿no? Exactamente, pero entra otro corredor Guerrendo y te corre las 100 yardas, el ataque tembeste está, pero que tengas un corredor que te pueda hacer las 100 yardas y de repente te produzca 50, 60 yardas por aire, Jordan Mason no te lo va a dar, no te lo va a dar no te lo da ninguno más que Christian McCaffrey y eso es lo que yo nomás diría Ramiro que entramos a la semana 10 y McCaffrey no ha jugado, pero lo de McCaffrey que nos los escondieron al principio que Mason nos soltó la sopa y porque yo creo que lo de McCaffrey está mucho más serio, ha sido mucho más complicado de lo que nos ha dicho San Francisco, ese es mi feeling porque estamos en la semana 10 y su jugador más importante no ha jugado, algo hay ahí mucho más serio y preocupante. Sí, no hay duda, tan es así que ha ocurrido todo esto y que lo llevan con pies de plomo, apenas sería entonces una opción para el partido contra Tampa Bay a la espera de que se confirme o no, pero sí creo que los 49ers sin McCaffrey no tienen, no tienen los alcances de la campaña pasada ni para llegar a una final de conferencia ni para llegar eventualmente a un Super Bowl, entonces sí creo que es una pieza necesaria, no los veo a ellos tan inmunes a esas bajas como sí lo platicábamos anteriormente de Kansas City que encuentran la forma de reconstruirse, aquí han sido demasiadas y simplemente este jugador no creo que tenga un reemplazo, no creo que tenga un reemplazo, es el principio de la explosión ofensiva del equipo de San Francisco. Bueno, pues vámonos a pausa, regresamos con más temas en cuarta oportunidad. ¡Gracias! 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 De vuelta con ustedes, es cuarta oportunidad, recuerden que se pueden suscribir, nada nos da más gusto además que nos escriban, si ustedes se suscriben en su plataforma favorita de podcast recibirán la notificación instantánea de cuando nuestro siguiente capítulo está disponible, así es de que háganlo y nos da mucho gusto recibir sus comentarios como lo hizo Regulu Saugustus pero haberlo dicho bien, dice Cuervac, Mahomes, Burrug, Allen, suelo escucharlos en la aplicación de audio pero hoy me vine a verles la cara, pues me da mucho gusto leer tu mensaje Regulus y que pues nos aportes a tus tres mejores Cuervacs, creo que son los que ahí están en la lista de todos, ¿no? también nos escribió LyricJosé1075 me gusta demasiado el podcast que gusto es el único que veo Rodgers la copia barata de Brady ¿y cuál creen que sea el techo de Daniels? ¿creen que sea mejor que Lamar? ¿alguien quiere decir algo del tema? Pues yo lo que quiero es comparar a Jaden Daniels los mejores inicios de Cuervacs novatos los tiene Jaden Daniels Ben Rothlesberger y Dak Prescott ¿se acuerdan que Dak Prescott quedó número uno en la conferencia nacional en sueño de novato con un muy buen equipo? La gran diferencia que tiene Dak a Washington es que Washington viene a ser un auténtico desastre la defensiva es todavía mala defensiva la de Washington aunque para el pase han mejorado pero Jaden Daniels a diferencia de Dak y de Ben en su momento le cambió la cara totalmente a la ofensiva y hoy Washington es de las mejores tres ofensivas de toda la liga en todas las estadísticas que ustedes vean así que en mi gusto la muestra corta que tenemos de Jaden Daniels hasta el momento puede ser mejor que Dak Prescott de Ben lo dudo porque Ben ya son la gran carrera que tuvo yo creo que yo creo que Jaden Daniels es alguien que no sé si le va a alcanzar para hacer lo de Jim Brown de ser el MVP como novato se tendría que caer Lamar pero pero creo que le trajo credibilidad una franquicia hace unos años a veces juego el 50-50 el 50-50 es una lotería de beneficencia normalmente en un Monday Night se juntan por lo menos 100 mil dólares y la otra vez que fuimos a Washington nos reíamos porque no habían llegado a los 5 mil dólares es decir la molestia que había con el dueño todo y Jaden les va a conseguir su nuevo estadio yo creo que yo creo que se sacaron las loterías si tienen un coreback muy diferente tienen un Mahomes en desarrollo y va a ser interesante ver hasta donde llega Washington si Washington gana la división o se mete a la post temporada Mike es como si se sacaron las loterías no estoy diciendo que van a ser campeones pero si creo que Washington te demuestra cuando tienes un buen coreback como le cambió a Kansas City como le cambió a los texanos tener un gran coreback yo si creo que Danos es ya de veras si yo y no quiero dejar de lado lo siguiente si creo que para que un coreback prospecto termine destacando es muy importante el coacheo lo sabe Ramiro muy bien lo sabemos todos y se llevaron a Cliff Kingsbury Kingsbury no les iba a cobrar barato era un cuate que había sido head coach y ahora volvía a ser coordinador ofensivo y está trabajando está desarrollándolo cuando no quisieron llevárselo a Chicago porque pues por pagar barato la posición de coreback Chicago para desarrollar a Kelly Williams habría sido ideal Cliff Kingsbury pero no quisieron pagar esa lana entonces bueno ahí están las consecuencias y te digo ningún jugador llega sabiéndolo todo es un prospecto necesitas pulirlo desarrollarlo y para eso es el coacheo y si Daniels la está pegando también tiene que ver con esto que estamos hablando a ver también nos escribió Gabriel Aguilar no se necesita ser un genio porque se vienen años difíciles como mínimo hasta el 2030 avisados y abusados todo esto sobre gracias Gabriel el lobo feroz nos escribió todo el equipo es un desastre empezando por el dueño como dicen los clásicos es un peligro para el equipo se refiere a Jerry Jones gracias al lobo feroz que nos escribió bueno los que nos mataron antes de comenzar la temporada pues ya asimilaron que no traemos nada contra Dallas no sirve decir sabíamos que este equipo había perdido muchas piezas y que yo sigo pensando que fue un error pagarle a Dak pero el hubiera no existe y apagar las consecuencias y caprichos egos y tan tan y ya están bien embarcados bien embarcados con ese contrato bueno a ver viene un Sunday Night Football muy bueno Miguel los Lions contra los Houston Texans pero lamentablemente no creo que los Texans tengan el equipo el plantel para frenar a Detroit porque digo lamentablemente porque yo siempre le apuesto siempre mi tirada es ver un juego parejo quiero que gane tu equipo de verdad quiero que gane tu equipo pero todo lo que pido para una transmisión o para un partido que voy a ver es que esté parejo y aquí siento que está demasiado disparejo porque la línea ofensiva de los Texans es un desastre y eso eso es el principio de muchas cosas ¿no? Sí exactamente bien lo dices Ciro aún así fíjate que creo que Houston y por cierto este mi pick de la semana va a venir en esta juego más adelante daremos nuestros pronósticos para la apuesta creo que Houston ya se espera el regreso de Nico Collins y eso creo que puede ser diferencia en este encuentro el juego terrestre ha sido un auténtico desastre ¿por qué? porque realmente no ha tenido un receptor número uno CJ Stroud sí sabemos lo que presenta este Stefan Dix perdón se está olvidando su nombre y ya está fuera el resto de la temporada pero nunca fue una amenaza seria como lo puede ser el home run como lo puede ser Nico Collins con Tank Dell yo creo que va a ser un partido interesante Ciro parar a Detroit y el mismo coach Belichek ya lo dijo es sumamente difícil si lo puedes contener si puedes hacer un partido interesante si analizamos el juego del domingo contra Green Bay nada más que Green Bay tuvo demasiados errores demasiados errores demasiados castigos Jordan Love fue un desastre el partido el que tuvo pero no fue el juego explosivo que conocemos de Detroit claro que las condiciones climatológicas estaban difíciles para que metan 40 o 50 puntos pero yo sí creo que va a depender este juego de lo que pueda hacer CJ Stroud si es que regresa Nico Collins va a ser un juego apretado esa es la clave que regrese Nico la semana pasada Ciro hicimos ese juego de tejanos jets y el pobre CJ Stroud estaba mandándole pases largos a sus corredores y a sus alas cerradas ocho capturas y la línea ofensiva un desastre yo creo que perdón Ciro pero yo creo que Detroit va a arrasar este partido es decir yo no veo por dónde no le veo por dónde después del juego que hicimos ojalá a ver Nico Collins que lo tengo en el fantasy y me urge que regrese era el que más yardas tenía antes de lesionar el problema es que Stefan Dix sí estaba teniendo una buena temporada yo no sé yo pensé que Houston buscaría a alguien antes de que acabara el rap no tiene a quién lanzarle y su línea ofensiva es un desastre es un a Detroit se los va a comer bueno yo creo que puede ser una larga noche para los tejanos el domingo ya no vuelvo no vuelvo a dudar de los leones después de de lo que vimos en ese partido Ramiro yo el argumento que yo tenía era quiero ver a Detroit en un juego outdoors con elementos lluvia viento etcétera pues sí Jared Goff lanzó el 82% de los pasos completos el que estaba más fastidiado con esos elementos era el propio equipo local el pateador el coreback y mientras Jordan Love y no me desvío del tema mientras Jordan Love siga cometiendo esos errores a lo Brett Favre tirando pases a lo loco le interceptan le regresan a pick six pues no no va a ser para Green Bay va a ser un desperdicio lamentablemente hay mucho talento joven ahí pero volvamos a Detroit Detroit contra Houston ¿qué te parece? va a ser digo la línea está en cuatro puntos pero yo creo que la va a superar y justamente a donde me quiero ir con el equipo de Detroit está extraordinario el ataque terrestre la línea ofensiva que lo hemos hablado muchas veces pero lo que está haciendo Jared Goff porque son 20 25 pases cuando mucho lo que está tirando pero es demasiado efectivo demasiado eficaz en lo que está haciendo su primer pase incompleto fue faltando fue la última jugada del segundo cuarto ya se lo simplemente tiró el pase para no perder yardas para evitar una captura pero está jugando de una manera muy inteligente demasiado bien y no necesita los grandes números para hacer lo que está haciendo porque te tira 17 pases completos de 21 perdón 22 y fueron 18 pases completos pero son 2 3 pases de touchdown efectivos en la zona roja lo de Jared Goff para mí es algo increíble lo que está haciendo entonces el equipo de Houston y lo hemos venido hablando no está teniendo la temporada que es tan es así que le quita los elementos no nos está jugando la temporada del MVP ofensivo del año novato le gana el equipo de los Jets con un buen partido ofensivamente aunque por ahí errores en cuanto a esa jugada de que entra a la zona de anotación pero me preocupa el equipo de Houston porque no está jugando el fútbol que nos mostró el año pasado está teniendo problemas defensivos y el equipo de Detroit cada vez se ve mucho mejor o sea es verlo y es como van a notar los equipos especiales lo que hicieron hace dos semanas con más de 200 yardas en regresos de kickoff de despeje impresionante no le veo un eslabón débil al equipo de Detroit ahorita independientemente de que no esté Hutchinson la llegada de Zadario Smith está completo o sea sigues el mejor equipo del NFL ahorita dos datos en los últimos seis juegos Detroit ha generado a la ofensiva 26 touchdowns ofensivos valga la redundancia 26 touchdowns y su corevaca ha lanzado 24 pases incompletos más touchdowns ofensivos que pases incompletos el señor está lanzando arriba del 80% de sus pases completos y otro dato lleva 30 pases completos consecutivos Jared Goff cuando ha buscado a Monroe Sam Brown 30 ven que siempre nos presentan el dato de targets cuántas veces ha buscado ese corevac a un receptor targets y recepciones cada una de las 30 veces más recientes que ha lanzado o que ha buscado Jared Goff a Monroe Sam Brown ha completado el pase así están jugando no olvidemos que este este chavo fue el first pick en su momento con los Rams oye ha sido ha sido un caso acuérdate bueno ya que lo dices estuvo al principio con Jeff Fisher que lo trataba como perro a mí me tocó ver en una junta lo vi que casi casi lo sapeaba le decías aparte de malo es burro casi casi no lo decía bueno tenía ese presente llega Sean McVay entonces empieza a funcionar mejor llega a un Super Bowl lo pierde y McVay dice sabes qué pues no yo necesito otro coreback y traen a Stafford y le funcionó y le funcionó por segunda vez se va a Detroit y en Detroit ahora está está atravesando por este momento o sea cuántas veces han visto un coreback que lo pelucé en dos veces a semejante dimensión y que se sobreponga para estar jugando así me parece una historia fascinante la de Jared Goff muy bien oye un Monday Night hicimos no 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 batió marca de todos los tiempos porque lanzó 18 de 18 lo que pasa es que la liga si no si no son 20 pasos no cuenta pero ese ese yo me acuerdo que lo entrevisté le dije bueno pues esto es como si esto fuera béisbol es un juego perfecto mi hermano te hiciste no te metieron un solo hit nadie se envasó pero como no cuenta hasta él estaba sorprendido a mí me gusta yo yo creo que la gran clave de Detroit y lo vuelvo a decir lo diré cada semana es a la hora de la hora ver si pueden con la presión o no porque cuando tuvieron una prueba en el juego de campeonato que hicimos Ciro se cayeron a cachos en la segunda mitad muy bien bueno cerremos con Steelers Commanders a ver dale Miguel Steelers o Commanders quien está buenísimo ese juego la verdad me late mucho los Commanders 7 ganados 2 perdidos los Steelers 6 ganados 2 perdidos vienen de una semana de descanso ok todo padre pero a quien le ganaron le ganaron a los gigantes y antes a quien le ganaron le ganaron a los Jets entonces cual de los dos es mas inesperado de como van Washington sin duda si el record ahorita de Washington para que tengamos en perspectiva las altas y bajas de Washington en la temporada de ganados y perdidos era de 6 y medio más bien de triunfo ya la rompieron ya son 7 inesperados el record de Washington Peter yo me acuerdo que tu Ciro decías alguien decía que se podía meter a playoff y creo que Peter va a estar en playoff veo un juego muy apretado donde Washington va a tener una defensiva sumamente agresiva enfrente y eso creo que la línea ofensiva que ha hecho muy buen papel de Washington se le puede llegar a complicar del otro lado lo decía la defensiva de Washington está jugando ha mejorado contra el pase pero el juego terrestre insisto más de 6 yaras por acarreo están permitiendo creo que este partido si se inclina a favor de los Steelers por como viene jugando la semana de descanso hay que dejarlo claro ayuda mucho Washington viene bueno hace dos semanas de un gel y como le ganaron a Chicago donde ojo ese partido lo tenía controlado Washington muy controlado y se le escapó al final y al final le ganaron a Nueva York ganar dos seguidos en divisionales al mismo equipo no es fácil por más que haya tanta diferencia uno en el otro pero si me inclino por el juego terrestre por como puede controlar el balón por como viene jugando Russell Wilson creo que la diferencia está entre la defensiva de Washington si puede detener a Russell Wilson y compañía y por el otro lado no creo que la ofensiva puede mover tan cómodamente el balón como lo ha hecho normalmente contra la defensiva de Pittsburgh yo nomás veo esto como si fueran una función de boxeo la preliminar es Washington con Pittsburgh y la estelar sería Fidadelfia contra Baltimore entonces yo quiero ver si Washington en algún momento dado le va a poder competir a Fidadelfia y quiero ver aunque ya sacaron un partido y quiero ver si Pittsburgh le puede competir a los Ravens porque creo que son dos equipos son dos equipos que se van a meter a la post temporada pero no sabemos si pudieran todavía ganar la división en una semana a John y al Ciro les va a tocar Washington en Philadelphia y va a ser un juegazo ese es el juego que quiero ver porque es una grata sorpresa a los commanders pero no sé si están para pensar en la división y si están para pensar en eso primero le tienen que ganar a Pittsburgh y Pittsburgh tiene que ganarle a Washington te voy a decir porque confío más en Dan Quinn que en Sirianico si pero trae un trabuco yo sé que Sirianico pero se le 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 hace mucho a Sirianico oye de Milagola se le engrudo yo sé si yo pero pero cuidado con Fidadelfia yo escogí Fidadelfia Baltimore en el Super Bowl y todavía lo pienso que puede darse dame un minuto Ramiro nada más ya que dijeron de Sirianico a mí este tipo se me hace de verdad tiene un equipazo pero muchas veces ganan a pesar de él como me explican que van ganando tranquilamente su partido 16 a 0 contra Jacksonville y se pone a intentar conversiones de dos puntos intentó tres conversiones de dos puntos falló a las tres creo que tiene tiene un ego desmedido creo que se convierte en se puede convertir en la razón por la que Filadelfia no alcance los niveles para los que fue construido porque tiene un equipazo en eso coincido y si creo que el coach se lo va se lo va a acabar echando el dueño porque eso que fue insultar a los aficionados en Filadelfia esa no se la van a perdonar si no ganan el Super Bowl pero ahorita tiene marca sí sí porque ahorita vamos tranquilo pero creo que creo que le van a dar cuello Ramiro dame un minuto de Steelers Commanders uy este independientemente de lo que está haciendo Russell Wilson que sigue sin ser de mi agrado no me llena el ojo aunque está siendo un poquito más vertical de lo que estaba haciendo yo me voy a quedar me voy a quedar con lo de los Commanders para mí es extraordinario y justamente como un coreback lo dijiste desde el principio como te cambia la cara de la franquicia pero yo le voy mucho más al trabajo de Dan Quinn el ambiente que está formando en el equipo la defensiva como lo está haciendo se supo llenar de las personas lo de Kingsbury es decir vente tú sabes trabajar estos chavitos de colegial y cómo se está desarrollando todo el equipo de los Commanders entonces por coacheo voy a confiar mucho más en Dan Quinn y lo que está haciendo Kingsbury y el equipo de los Commanders van a ganar este partido independientemente de que TJ Watt vaya a estar ante un coreback tan movible aunque anda tocado todavía de las costillas y sería el único tema que tengo ahorita que no terminó bien en el último juego sigue lastimado yo nomás diría que un golpe yo nomás diría que Ramiro lleva toda la temporada matando a Russell y Russell se ha puesto respondón entonces dice a ver si ya ahora sí se cae y tengo razón ahora sí este juego este juego es donde va a friar graben esto este este juego si Pittsburgh le gana a Washington Ramiro Pruneda va a admitir que Russell Wilson vino a cambiarle la ofensiva a los Pittsburgh Steelers pónganlo en clip ahí en clip ya está todos tenemos todos tenemos esqueletos en el armario entre gitanitos no nos leemos las manos ah verdad bueno sí todos tenemos alguno y bueno hablando de eso en las apuestas quien les habla lleva tres strikes consecutivos qué desastre de verdad puse búfalo los Bills tendrían que haber ganado ese partido contra Miami por un margen mayor y terminaron solamente por un gol de campo ese fue mi error de la semana pasada dos qué horror dos aciertos cinco cinco errores lo que lleva su servidor John anda enrachado trae cinco aciertos consecutivos dos buenas y siete erradas John Sutcliffe Miguel Pasquel dos buenas y tres strikes Ramiro Ramiro Pluneda trae también buena racha trae tres aciertos consecutivos cuatro aciertos cuatro errores hasta el momento bueno John es el que va más enrachado entonces vamos a darle la palabra por dónde va tu apuesta John me gusta Chargers menos cuatro contra Titanes Titanes es un desastre creo que Harba ha hecho un trabajo donde estos Chargers han estado mejorando ya se aproxima el duelo entre hermanos en Monday Night que tendremos a Ravens Chargers entonces para mantener la racha me gusta Chargers menos cuatro en casa contra Titanes pero aquí dice menos siete y medio ahí abajo tanto entonces no bueno está bien está bien entonces cuál fue no no tomo Chargers como cierre la línea ya para 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 se ve que Ciro quiere que llegue a fin mi racha entonces tomo Chargers en casa y dos los puntos que sea no esto tengo espérame el documento que mandó nuestro productor puede ser puede ser puede ser que que a unos les dan mejor línea que otros no sé a ver bueno ya están a ver lo que lo checas quien dijo yo dale tú Ramiro que andas también enrachado yo me voy a quedar con el equipo de Atlanta está ahorita en menos cuatro va contra los Santos de Nueva Orleans muchos problemas en Nueva Orleans el crowd van a cubrir la línea sin ningún problema el equipo de Atlanta lo que está haciendo Kirk Cousins que tuvo ese pequeño otra vez despertar de tantos altibajos que ha tenido en la temporada pero el hecho de haberle ganado los dos juegos a Tampa Bay el equipo ganó mucha confianza lo de Kyle Pitts lo de Billion Robinson está haciendo lo de London está haciendo extraordinario como los está utilizando y estos jovencitos de segundo tercer año están soportando al veterano o sea le están dando para que les pueda dar así que Atlanta Atlanta cubre la línea sin ningún problema en contra de Nueva Orleans perfecto Miguel lo decíamos hace rato yo me voy a ir con el domingo por la noche y si sé que Detroit es un equipazo para muchos puede ser el mejor equipo de la liga en actualidad pero vamos a quedar con Houston Houston viene de días van a venir de días de descanso juega en casa se espera el regreso de Nico Collins así que vamos a quedar con los Texans más tres y medio ese medio de diferencia ojo puede ser la diferencia como fue la semana pasada en el Patriots Titans que fue New England increíble como acabó ese partido ese medio puede ser la diferencia me quedo con los Texans en casa con tres y medio más tres y medio y si hago el ajuste la línea había empezado en cuatro y terminó en siete y medio de todos modos me quedo con Chargers menos siete y medio en casa contra Titanes ok ok bueno yo voy a ir con Pittsburgh Pittsburgh más tres al menos eso es lo que lo tengo aquí déjame ver qué dice en el documento estaba más dos y medio y ya está en más tres sí ok bueno más tres más dos y medio lo que sea lo que dictamine nuestro productor yo aquí lo estoy viendo en más tres visitan a los Commanders creo que va a ser un juego cerrado creo que Mike Tomlin su defensa contra un coreback novato no digo que le vaya a ganar pero sí creo que puede emparejar el partido ser lo suficientemente cerrado como para que Pittsburgh con esos tres puntos que me da la línea pueda cubrirla y darme un acierto que me saque de esta miseria de tres strikes consecutivos que llevamos muy bien señores muchas gracias ya nos vamos algo con lo que quieran despedirse John no que que hay que estar pendientes de los flex ¿no? el Sunday Night ya tuvo un flex a partir de la semana 12 ya puedes empezar a cambiar o el Sunday Night o el Monday Night y también no es tan fácil estar cambiando esos juegos porque se hablaba mucho de que ESPN podría cambiar el Green Bay Nuevo Orleans por ejemplo pero pues cuando ves que Fox protege un juego y CBS protege otro pues luego dices pues quién sabe si me voy de un malo a otro más malo ¿no? pero viene viene esa etapa ya de flexing ¿no? que se va a dar muy bien muy bien Miguel muchas gracias Ciro compañeros gracias buen juego hoy en la noche ¿no? los Bengals yendo a Baltimore más seis creo que también la línea es demasiado para Cincinnati o sea creo que puede cubrir ese juego y recordar que hace unas semanas Baltimore estuvo a nada de perder en Cincinnati increíble como le dieron la vuelta de visitante y Joe Burrell que lo dijo la semana pasada ¿no? dijo ¿podemos llegar a qué? a cinco o siete victorias consecutivas y poder estar en la conversación para playoff pues sí ya le he ganado la semana pasada a los Raiders a ver si como Ronca duerme puede ir a Baltimore y ganar a Lamar Jackson perfecto ¿qué juego tienes? me toca Washington Pittsburgh oh qué juegazo disfruta de lo que sea un buen partido mucho éxito en la transmisión Ramiro estarás en la segunda ventana de NFL Red Zone así es de que también te deseo mucha suerte en tu transmisión hasta pronto muchísimo gracias Ciro y ya nomás así como comentario sigo impresionado con lo que está haciendo Zacón Barkley imagínate que en esta temporada lleva más veces ganado el jugador de la semana como ofensivo que en todos los años que estuve en los gigantes de Nueva York así de bien oye algo Ram no sé si vieron las declaraciones de Micah Parsons hablando del podcast que hablabas de él como critica a los gigantes que son un término ahí que no se puede decir ahorita pero dice son tal por su culpa toda la liga está pagando las consecuencias de que Philadelphia tenga tan buen equipo sí es que te digo ahí también todo el mundo tiene un podcast todo el mundo opina todo el mundo y la armonía no existe no hay la conciencia de equipo parte de la problemática de Dallas en fin que me encanta Micah Parsons en la cancha pero también dice cada cosa bueno señores es un gusto como siempre disfruten el fin de semana gracias a ustedes por descargarnos por vernos por escucharnos ya sea por el canal de YouTube por su plataforma favorita de podcast suscríbanse escríbanos y aquí nos saludamos muy pronto bye gracias